1, 2, 3, todo bien El típico sí, sí, bueno 1, 2, 3 Es la madrugada subliminal Igual que los secretos que hay detrás del portal Como este mar de sangre que transita por mi cuerpo Neuronas en revolución, señal de que no he muerto Voy medio lento, arrastrada por el tiempo Sin rumbo y sin dirección, como si fuera un pensamiento Y no despego los pies del pavimento Soy ese mismo ser de luz, viviéndose el momento Esculpiendo, frases que traen, doble reflejo como espada Y entre las barras la mirada anestesiada A veces vuelo con las alas de mi almohada Buscando una visión de este mundo más adecuada Entre las falsas vibraciones que se clavan como lanza Entre frases y oraciones y metáforas que danzan Me quedo en calma, la vista en el mañana Y no practico la venganza porque el karma me respalda No se me escapan las palabras que redactan Aquello que retratan, mis pupilas se dilatan Y si, yo sé que a veces las miradas me delatan Pero que más da, soy una nómada, no importa nada Así que nada, por debajo de las aguas Procuro no confiar ni en la sombra que me acompaña Por eso entre migrañas voy cuidándome la espalda De pirañas, de caras falsas, de las patrañas Yo no me desgasto como el polvo en las montañas Porque aquí las telarañas, igual que las horas pasan Y a mi velocidad ni los demonios me alcanzan Yo manejo las palabras como un arma de amenaza